Mucho ánimo, mucha paciencia, mucha alegría y mucho apoyo para ellos y que aprendan a que cuando caen tienen que levantarse otra vez y tienen que seguir. La vida es así y por supuesto el estudio y el trabajo también. Es bueno que no tienen miedo a que se aleje de los hogares que al contrario de lo que puedan parecer es algo que les va a ayudar a formarse en sus vidas y bueno que tengan confianza en lo que los hijos quieran hacer. Que les dejen en ser como son ellos. Nosotros a nuestra hija le hemos dejado a sus anchas en la universidad siempre marcándola y ayudándola en los momentos que ha tenido que ser porque ha tenido bajones y hemos estado al lado de ella. Pero hemos tenido la suerte de que decidimos entrar aquí en ECEU y hemos acertado porque la han tratado y la han orientado estupendamente.